Buenas, buen día. Estamos aquí con la señora Elizabeth. Elizabeth, díganos un poquito cómo fue, con qué padecimientos usted llevó aquí al consultorio con nosotros. Bueno, yo llegué aquí porque las escuchaba en la radio, con mi azúcar muy alta. Yo ya vio con el doctor y mi azúcar no bajaba. Y pues gracias a ustedes he estado mejor. También tenía un problemita con el doctor, la problemita de la circulación. Mejoré también la circulación. No, no, yo ahorita me siento como nueva. ¿Se acuerda cuántas pastillas se tomaba para el azúcar anteriormente? Me tomaba como cuatro pastillas. ¿Cuatro pastillas de cada una? ¿Diferentes? ¿Eran iguales? ¿Se acuerdan? No, diferentes. Me acuerdo de dos de cuatro miligramos y una de quinientos y una de ochocientos cincuenta. Ok. ¿Y cuándo traía su glucosa? ¿Cuándo traía su colina y uno? ¿Promedio? Cuando llegué yo aquí, como doscientos sesenta, doscientos ochenta, por ahí. Ok. ¿Y ahorita cuánto trae su glucosa en ayuno? Hoy voy a noventa y cinco y he traído de ciento veinte a noventa, por ahí, nomás. Muy bien. ¿Y cuánto medicamento tomo ahorita? Ahorita estoy tomando de tres pastillas, nada más estoy tomando la mitad de las pastillas. De la mitad de tres en la mañana y en el día nomás es la mitad de una y en la noche otras tres. La mitad. La mitad de tres. Muy bien. Le pregunto esto a la señora Isabel porque efectivamente ella se tomaba, pues en total yo creo que en un día se tomaba hasta unas diez pastillas, ¿no? De siete a diez pastillas aproximadamente. Sí. Y ahorita se está tomando, son tres y medio en total. Sí, ¿verdad? Tres y medio en total que ya vamos a bajarle. Tres y medio. Y ahorita me vas a, me estás diciendo que debo de tomar la mitad. Una y media. Una y media, sí, ¿verdad? Así es. La verdad es que hemos visto bastante mejoría en ella. De hecho también nos platicaba de su circulación. ¿Cómo traía su pie? Los traía muy negros, muy negrillos. Y ahorita se va deslavando, se va deslavando. Es una cosa, a mí se me hace increíble porque es que vamos teniendo sus, ¿cómo te diré? La respuesta, poco a poco, poco a poco. Uno quisiera que de momento, baje, baje, que baje el azúcar, pero no. Al pasito, al pasito y pues estoy muy contenta con ustedes. Y me da mucho gusto, me gusta, me da mucho gusto verla así de contenta. Usted me platicaba también de los bochorros, ¿verdad? Que apenas me hizo la consulta pasada, me estuvo un plasificador. Pero, ¿qué ha notado con respecto a eso? No, pues fue este mes y ya mejoré porque yo ya no podía con el calor también. Y ni me cobija, ahora ya me cobijo. Sí, es que ya hemos visto un buen resultado en cómo se está limpiando el organismo, cómo se está limpiando el cuerpo. Limpiando todo, ¿verdad? Así es. Su energía, ¿cómo trae la energía antes y cómo trae la energía ahorita? Ay, no, pues cuando yo vine, yo nada más, este, la va a tardar, iba y me acostaba y me levantaba a hacer la comida y me acostaba. No, ahorita ya yo hago de todo. Me siento, me siento como cuando yo estaba muy joven. Sí, y me da mucho gusto. Ay, verdad, es que en la mañana que voy, mirá chico, y va bajando, y va bajando. Ay, no, pues me aviento mis jugos y mis jugos. ¿Algún jugo, Isabel, tiene usted uno que usted diga, este es mi jugo favorito? Pues son varios, el de naranja y el de zanahoria. El de naranja que lleva nopal, berenjena, coconosti y otra cosita, la cucharita de la salida. Ajá, la salida. Está muy rico ese. Y luego el de zanahoria que lleva apio, quejotes y el jugo de zanahoria también está rico. Sí, fíjense, precisamente esos dos jugos que nos acababa de mencionar, son los jugos que más nosotros damos cuando hay diabetes. Y la gente luego dice, ¿cómo naranja? Pero pues sí, es el que los da igual. Porque, dígame usted, platíqueme, ¿qué cosas de las que usted se está tomando ahorita le decía a su doctor que no, porque le iban a subir la glucosa? Pues toda la fruta me decía, pero toda la mamá me decía que podía comer pepino y jícama. Y yo le pedía, le decía, autor, es que nuestro jugo de naranja, nomás dos naranjitas, nomás dos o una. Y dice, todo un jugo de naranja, medio litro, y fruta de toda, tomcón. Hasta mango. Piña, mango, y bueno, las vecinas a mí se sorprenden, me dicen, ¿por qué fruta? El doctor dice esto que no, personas diabéticas. Digo, no, pues vaya con los, son naturistas, vaya, me dije, para que vean que eso me recomiendan. Y si ellos me están indicando por qué saben, ¿verdad? Y como de fruta de toda, de toda la fruta. Muy bien, me da mucho gusto escucharla, este, todavía nos falta con Elizabeth, ahorita trae la glucosa muy, muy estable, muchísimo. Su circulación, hoy está aquí a 92. Ajá, su circulación está bastante bien, ahorita estamos empezando a disminuir otra vez el medicamento. Vamos a ir. Para, para ver cómo, este, cómo va reaccionando el cuerpo y ya para que poquito a poquito tomemos menos medicamento. ¿Ella vino la primera vez en noviembre? En diciembre. ¿En diciembre fue? Bueno, todo, ya fue todo diciembre que empecé con el tratamiento. Tengo diciembre ahorita. Sí, a principios, no de diciembre. Yo pienso que viene como a fines de noviembre para de todo el diciembre. Bueno, ya. Pues, mira, te llevo prácticamente casi ocho meses con el tratamiento, llevamos siete y poquito, todavía nos falta. Y la gente luego piensa que, que el tratamiento a veces es muy rápido y que no vas a, van a sentirse bien hasta el final. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Elizabeth, poco a poquito hemos visto bastante mejoría. Poco a poco, es poco a poco, pero hay resultados. Y si uno hace lo que te están indicando, que digan este jugo, uno no come lo que uno comía antes, este, sus jugos, sus verduras, sus frutas. Si tienes hambre, pues te comes unos, unos magos, unos melón, una papaya. De toda la ruta tengo indicado comer de todo ahí. Así es. ¿Y qué le ha dicho su familia de cómo la ve? Nos cuesta que dicen las vecinas, pero su familia, ¿qué le dice cómo la ve antes y cómo la ve ahora? Que me miraba al mar, me decían, yo la miraba al mar, pero la veo ahorita bien. Pues ya también los familiares se echan sus juguitos también. Excelente. Miren, ahí estamos ahí haciendo una cadenita de buenos hábitos con la gente que nos rodea, ¿verdad? Otra cosa que le dije, que le quisiera decir a la gente que nos está escuchando, que está viendo este video ahí en YouTube. Yo, que tenga confianza, que tenga confianza con ustedes, porque sí se cura uno. Yo tenía 17, 18 años con el azúcar y yo pensaba que nunca iba a salir en mi aparatito 95. Siempre en mi azúcar 240. 240 y me cuidaba. Eso es que no comía cosas de las cosas. Me cuidaba mucho. 240. 200, sí, era poca la diferencia, pero yo sí se las recomiendo con confianza que vengan. Tanda uno un poco, no de dos meses rápido, no, no. Pero hacer lo que ustedes indican. Sí, claro, porque es un proceso de desintoxicación. Esos 16, 17 años de diabética, ya se nos estamos disminuyendo el medicamento y demás. Estamos desintoxicando todos esos años que antes a lo mejor no funcionó adecuadamente y ahorita estamos limpiando poco a poco. Sí, ¿verdad? ¿Usted volvería a comer con comía antes, Elizabeth? Ay, no, 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 estoy feliz porque yo todavía tengo miedo, quiero llegar a que me diaquice y eso. No, 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 mejor me echo una lechurita con pepinitos. No, fíjese, importante lo que acaba de decir usted. La gente no sabe, no está consciente de que cuando no se trata una diabetes, cuando no se, sí, o sea, no se ayuda al cuerpo a que se regule la glucosa y empieza a dañarse los riñones. Es que yo pienso que las personas no tienen miedo por ignorancia, no saben lo que después viene, piensan que pastillas, pastillas y después el diálisis, el diálisis. Y ya es lo último, ¿verdad? Sí, claro. Yo pienso que prevenir antes, si se puede. Exacto. Digo, si hay insuficiencia renal y si todavía no hay diálisis, también se puede hacer mucho con la paciente, pero ¿para qué, verdad? ¿Para qué llega eso, verdad? Exactamente, no creo, ¿verdad? Pues muchas gracias a Elizabeth por su tiempo, muchas gracias por su testimonio. Yo también estoy muy contenta de que cada vez la veo mejor, ustedes saben. Sí, sí. Este, estoy muy contenta de verla cada vez mejor y todavía nos falta, como comentaba. Sí. Pero vamos bastante, bastante bien. Sí. Nos da permiso de que este video está ahí en YouTube para que más gente pueda ver su testimonio y vea que sí funciona. Que se animen, ¿verdad? Claro, claro. Claro que yo soy ejemplo de esto. Ya, mire, nosotros no le demos nada para que dijera eso, nada más que una buena alimentación. Sí, nada más. Y antes que me compraran mi fruta, mi verdurita y aquí estoy. Muchas gracias a Elizabeth, que estén muy bien y nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.